El 19 de junio es el día de Catriel, así que venimos a invitarla a la gobernadora para que participe y hablamos del trabajo en conjunto que estamos haciendo. Estamos en Catriel haciendo la planta nueva de agua, tenemos el plan director cloacal, tenemos una escuela secundaria por empezar, tenemos la escuela industrial también por empezar, suelo urbano, o sea, estamos trabajando fuertemente en lo que significa obras de infraestructura, el caso del parque industrial también, y vamos a inaugurar en el acto una obra gestionada por Argentina HACE, entonces tenemos muchas cosas que trabajar en conjunto y eso para nosotros es fundamental porque Catriel es una ciudad que necesita del acompañamiento tanto de nación como de provincia y con la gobernadora Arabella venimos trabajando muy bien, así que le agradecemos mucho por todo el apoyo que hemos tenido. Siempre con el objetivo de seguir trabajando coordinadamente provincia-municipio. Sí, sí, estamos trabajando también con el área de Apasa, tenemos un centro por el tema de las adicciones que se llama Suyay y bueno, queremos recuperar el viejo hospital para tener un centro de rehabilitación de adicciones que para nosotros es fundamental. Bueno, obras de cloaca que estamos haciendo como obra delegada, que son fundamentales, también estamos pensando en una nueva sala de primeros auxilios para un barrio nuevo, o sea, son, digamos, inmensas las posibilidades que tenemos de seguir apostando al desarrollo de nuestra comunidad, la diversificación productiva, al catriel sustentable y trabajamos mucho con medio ambiente, con educación, con todas las áreas, con gobierno, así que de hecho va a ir ahora el vicegobernador porque estamos trabajando con un proyecto de patrocinio del deporte donde hemos planteado la posibilidad a varios clubes y a varios deportistas que se presenten para ser auspiciado por empresas, que eso para nosotros es muy importante. Somos el primer municipio que lo ha hecho con Manu Pereira, que es campeona de tenis de mesa, así que va a ir nuestro secretario de deporte, así que me tengo que volver a Catriel, por eso que estamos organizando, así que estamos trabajando muy bien en conjunto.